...de los bolsillos familiares. El Ministerio de Educación aclaró en una entrevista que le hicimos al mismo Ministro Chang esa noche que no se vendían los libros estatales, que eran gratis, pero en el siguiente reportaje hemos descubierto que no es así, que también hay los mismos vicios en el aparato estatal de educación. Pero además también ver cómo está funcionando realmente esta propuesta del Ministerio de Educación de publicar las listas de precios, qué tan reales son, qué tanto se ajustan a lo que debería ser el precio real que tienen que pagar los padres de familia para que esto no siga siendo todo un negocio. Vamos con la nota de Carla Ramírez con esta segunda entrega. La denuncia de Panorama puso al descubierto esa mafia oscura y vil por la que los padres de familia tenemos que pagar precios exorbitantes para comprar libros desechables cada año. Titulares de periódicos, entrevistas en todos los medios de comunicación y un ministro indignado. Lo que vamos a solicitar a partir de la fecha es que todas las editoriales publiquen al inicio del año calendario los precios oficiales de sus textos. Pero tanto escándalo ha servido de poco o nada. Los ahuecados bolsillos deben haber notado que la situación no ha cambiado y que todo en realidad terminará siendo una burla como siempre. El ministro es eso, o sea, para que diga eso es prestarse a ellos. A continuación revelaremos lo que le cuesta a una editorial la producción de un paquete de textos. El libro principal con sus dos libros que la acompañan, el DVD y el anillado de letras, cuesta 28 soles. Todo esto por 28 soles. Daremos testimonio de cómo la tan mentada lista de precios de las editoriales publicada por Indecopy termina siendo tan falsa como su supuesto arrepentimiento. No, esa no es ninguna solución porque sí está en ese precio. Hemos pagado todos los años ese precio. Verá cómo esta mafia también opera en las escuelas del Estado. ¿Le han pedido libros de alguna editorial en particular? Hilder. ¿Usted ha averiguado el costo del libro? 90 soles. Forma parte del mundo privado, estos colegios que abusan. Este es el estante del nido estatal 542 los abusados. Sí, sí. Y además tenemos reservados algunos extractos aún no publicados con la clase de gollerías que las editoriales ofrecen a los colegios cuando negocian la elección de los libros. Las fiestas de máquina hacemos una asada grande en la máquina, ¿no? Entre como aquí, está todo acá. Como mostramos la semana pasada, la metodología de esta cadena de corrupción entre privados es sencilla. Yo me decía que está en el estado de unos materiales. Yo tengo que estar en el estado. Sí, para iniciar y final. ¿Ya? Para esta grabación, solo algunas editoriales accedieron a venir hasta la remota zona donde queda la escuela anónima que decidió apoyarnos. San Marcos, Hilder, Corefo y la prestigiosa Santillana. Le traigo los libros a conciliación. El libro de matemática, 49 soles, ¿no? Usted va a pagar eso. Usted solamente al par de familias de la realidad, 70 soles. A mí que está muriendo, 26 soles por mil. No olvidemos que el estado peruano ha dado una exoneración de impuestos a la venta de libros precisamente para hacer más accesible a la gran mayoría de peruanos de textos. Indigna que algunas editoriales quieran ganar hasta el 100% sobre el costo real del libro. Indignado, el ministro de Educación, José Antonio Chang, convocó a conferencia de prensa para intentar algunas soluciones. Hemos solicitado al presidente Indecopi que exija a las editoriales la publicación de los precios oficiales de los textos que comercializan para la educación privada. La publicación de una lista de precios en Indecopi sería la respuesta a tremendo robo a los bolsillos de los peruanos. La difusión de una lista sincera, honesta, sin coimas, sin pagos extras que incluso permitiese a los padres pedir la devolución del sobreprecio. Como nadie ha podido ni querido cruzar las cifras, Panorama le tiene algunos ejemplos de cómo nos siguen tomando el pelo. Y siendo este de un tiraje de 30 mil libros, ¿cuál sería su costo de impresión? Nueve soles, nueve soles. Más tirajes, menor el costo. La lista que la editorial Corefo le ha enviado a Indecopi es exactamente la misma que distribuía antes de la denuncia en Panorama. Los precios son los mismos con los que sus representantes negociaron las comisiones con los colegios. El nivel de inicial, el par de cuatro libros, está costado 135 y un punto en denuncia. Desde el 20 de la tope, el plan de estado está 50, solo está. ¿Usted cree que esos sean los precios reales? No, no, no lo creo. Debe haber una comisión. ¿Usted ya está incluido ahí? Ya está incluido, ya. ¿Qué le diría al ministro de Educación sobre su medida? Que es mentira, ¿no? Es mentira, una burla. Con la editorial San Marcos es exactamente igual. Las supuestas cifras oficiales que el ministro de Educación pidió son las mismas con las que se hicieron los arreglos bajo la mesa. Mírense, libro más libro de lectura. Ya necesita 70. ¿70 soles? Los dos. ¿Y el papá lo compra? Sí. ¿Y eso cuánto es? ¿Es el lógico matemático? Igual, igual. ¿70? ¿Usted cree que sea una solución la del ministro de Educación de que publique los precios oficiales? No, esa no es ninguna solución, porque sí está en ese precio. Hemos pagado todos los años ese precio. ¿Ya estaría la comisión ahí? Exacto, pues. Ese precio es pagado, el año pasado me han pedido ese precio y lo he pagado ya, ese libro. No hay ningún descuento de 10%, no me mando ni cupón, nada para descuento. En la editorial Santillana, los montos tampoco han variado. Son los mismos con los que sus representantes de venta negocian con las escuelas. Le voy a dar un 30%, y a mí por eso damos 25, pero eso es normal 95 soles. ¿Algún texto de trabajo? Comunicación integral, algo así. ¿De qué grado? Primer grado. ¿Cuánto le ha costado? Porque el precio oficial es de 95. ¿Cuánto le costó a usted? Ajá, noventa y tantos. ¿95 con el descuento, señora? No, ese no tenía descuento. El padre que pagó el libro a precio completo, incluyendo las coimas, para su colegio, no podrá jamás enterarse y menos pedir devolución alguna. Ya que el padre cuyo plantel le renunció a una tajada de su paga, no tendrá por qué reclamar nada. Finalmente, deberá alegrarse con el porcentaje que su director le eligió como falso descuento. Los libros en sí dicen que están 95 soles, pero con el descuento me está saliendo 66.50. ¿El de personal social, por ejemplo? Los tres igual, el mismo precio. Más de un padre querrá saber cuál es el valor de producción de un buen libro. Acudimos a la imprenta Pirán, con 22 años en el mercado, con contratos con el Ministerio de Educación, de Agricultura y de la Mujer. Cogimos un ejemplar de Santillana, impreso en 30.000 unidades, cuyo valor oficial de venta es 95 soles. Lo pusimos a evaluación, empezando con el texto principal. Los interiores, quiere decir lo que está dentro del libro, está hecho con bond, con bond de 75 gramos. En este caso, como te digo, este es un bond paper perfect, que es un bond blanquito. Y full color todos los interiores. La portada está en folcote americano y el acabado tiene un plastificado. El costo unitario por 10.000 libros estaría saliendo más o menos a 13.98 soles. Y siendo este de un tiraje de 30.000 libros, ¿cuál sería su costo de impresión? 9 soles. Más tirajes, menor el costo. El mismo acabado es un plastificado brillo para cubrir bien la impresión y no tiene colado ni cosido, sino lo que tiene es un engrapado. Y siendo este tiraje de 30.000 millares, ¿cuál es su costo de impresión aproximado? 3 soles 40. Sumados los dos anexos, un anillado y un CD, ¿tiene idea de cuánto cuesta imprimir este juego de libros de calidad indiscutible? ¿Cuál es el costo estimado de producción de este paquete? El libro principal, con sus dos libros que le acompañan, los dos libros, el DVD y el anillado de letras, cuesta 28 soles. Todo esto por 28 soles. ¿Para una producción de 10.000 unidades? Para una producción de 10.000 unidades. ¿Cuál sería el costo por paquete, siendo 30.000 unidades? 22 soles. 22 soles todos. 22 nuevos soles de costo de impresión y 95 soles el costo de venta. 73 soles de diferencia. Calcule usted de dónde salen las famosas coemisiones que se paga a las escuelas y que usted termina costeando. Le voy a dar un 30%, le voy a dar un 30%, le voy a dar un 25%, le voy a dar un 30%, le voy a dar un 30% de descuento de los textos. O sea, le va a salir el texto para los pasos de 16.50, pero eso es normal 95 soles. Forma parte del mundo privado, estos colegios que abusan y estos padres que dejan que abusen en vez de denunciar. Pero esta semana descubrimos que este mundo oscuro de la educación también se ha insertado en las escuelas estatales. ¿A usted le han pedido el libro en este nivel? Sí, nos han pedido, está gozando ahorita 85 soles, nos han dicho. 85 soles nos dice que están... ¿Usted le puede decir a las madres que están acá, a las madres de familia que están acá, que no van a comprar ningún... No, 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 ningún tipo de editorial, porque ya el ministerio ha entregado los libros. Porque le han dicho a los papás que tienen que comprar el libro de la editorial Hilder. En la lista nos han dicho que en la librería de Natacha se compre el libro. ¿A usted le han pedido el libro? Sí, le han pedido. ¿Qué editorial le han pedido? Esa es la... Hilder, Hilder. ¿Y ha averiguado cuánto está el libro? Más de 80 soles. Y también le han dicho que tiene que ir a una librería específica. Sí. ¿Qué librería? Natacha. Natacha es el nombre de la librería donde estos padres del nido estatal Mi Dulce Hogar deberán adquirir sus textos de la editorial Hilder. Los llevamos hasta ahí para comprobar la denuncia. Buenas tardes. Baúl Mágico, número 4. Baúl Mágico, sí. ¿De qué colegio? De... Mi Dulce Hogar. Mi Dulce Hogar, 85. 85 soles. Buenas. En el caso de la señora es del nido estatal Mi Dulce Hogar. Ustedes también tienen un precio para Mi Dulce Hogar. Claro, tienen un precio de acuerdo al lista. El nombre del colegio Mi Dulce Hogar, que es estatal, se lo ha dado la misma editorial. Claro. Sí. O sea, el pacto, digamos, o el convenio o el contrato de ustedes no es con el colegio, sino es con la editorial. Con la editorial. Nosotros no conocemos los colegios para nada. Es más, cada editorial visita los colegios. La librería nos muestra la lista de precios que Hilder envía, consignando los montos según el colegio de procedencia. Vaya sorpresa al descubrir que varias escuelas estatales han sido agregadas a última hora. Siempre trabajamos con ese libro. Es más, los nidos de todo.